Con mucho amor, los elegidos Rubén Portillo DJ Más paraguayo que la mandioca Hace dos años que estamos comprometidos Y sin embargo yo a ti te he respetado Dándote siempre mi amor y mi cariño Y solamente de besos tú me has llenado Cuando te pido que me des tú lo prohibís De amor sincero solamente yo te pido Con disimulo tú miras para el costado Diciéndome cuando tú y yo estemos cansados No, 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 no me digas que no, por favor Sí, 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 dime, dime que sí Ay mi amor No, 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 no me digas que no, por favor Sí, 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 dime, dime que sí Ay mi amor Con mucho amor Los elegidos Rubén Portillo DJ Jamás imaginé que llegaré este día Una postaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero qué diablo si perdí todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida De andar solo más Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes de libros cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes de libros cerrar Los elegidos Remastered Otro año de éxito Con Rubén Portillo DJ Bebé y beber Sírvame un trago Señor cantinero Que tengo una pena Yo quiero beber Bebé y beber No importa que llore Cuando me emborrache Pero yo esta noche Olvido a esa mujer No creas que me rajo Si me ven llorando Por esa malvada Que lejos se fue Les juro mis cuates Que yo soy parejo Borracho y llorando Yo la olvidaré Los elegidos Quiero amanecer en tus brazos Como lo haces tu Estas feliz con él Y me molesta a mi Te veo paseando con él Abrazado con él Estas feliz con él No puedo remediar Me quema por sufriendo está Mi corazón Con toda mi fuerza te amo Y no puedo conquistarte a ti Pérdidamente enamorada Pero no es por mí Lo intenté pero fue tan difícil Para mí Amor imposible Eres tú Amor imposible Eres tú Los elegidos La misma Mezcla Rubén Portillo DJ Más paraguayo que la mandioca Tú me dijiste que ya estás cansada De vivir junto a mí Que los sueños de amor Que algún día forjamos Ya no te hacen feliz Que hay muchos caminos Que quisieras andar Te falta libertad Que debo aceptar Que ya no me quieres más El cuadro en la sala Nos muestran los dos En un tiempo feliz Hoy todo distinto Tratando de huir Este día tan gris No puedo creer Que esto se acabó Solo queda la ilusión De nada sirve Llorar y gritar Que más Quédate conmigo Quédate conmigo Un poco más Quédate hasta que el sol Vuelva a brillar No te pido que mires Hacia atrás Déjame abrazarte Un poco más Que más Tal vez al abrir La ventana El sol Brille de otro color Tal vez con mis besos Añores El tiempo Que se te olvidó Y con mis caricias Puedas descubrir Que nuestro amor Nunca murió El cuadro en la sala Perdurará Al final Quédate conmigo Un poco más Quédate hasta que el sol Vuelva a brillar No te pido que mires Hacia atrás Déjame abrazarte Un poco más Que más Tal Quédate conmigo Que más Quédate conmigo Que más Quédate conmigo